Desde Chihuahua, tierra bella, para el resto de Chile Música Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel Que despiertas mi llanto con espacios de dolor Son los monstruos del ayer, son tus nuevos corazón Te deseo Te deseo Eres como una mariposa Callando el sol 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 I'm here 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 I'm here